a ver al conejo sánchez o sea si hubieron una de esas máquinas que dicen que son del tiempo y todo me gustaría ver al conejo sánchez jugar en su plenitud ver el gol olímpico que le hizo a méxico ver a comunicaciones de ganar las fraternidades que si vi la del 83 pero era muy niño ver a ver a pino la correa ver un partido de gamboa como volaba ver a pep castro hay muchos momentos porque lamentablemente en guatemala les vale la cineteca no 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 hay que uno se rebusca y todo